La estrategia de seguridad que realiza el Estado no la conocen miembros del Ayuntamiento de Celaya, así lo informó Eloisa Cholico, regidora del PRI. A pesar de que se tiene la presencia de las Fuerzas de Seguridad Federal, la regidora priista calificó esta situación como mala. Definitivamente está mal lo que está pasando. El trabajo que ellos están desarrollando no lo conocemos, no sabemos cuáles son las estrategias. Sabemos que hay la vinculación con el gobierno federal, sabemos que viene el Ejército, lo sabemos, pero no sabemos las estrategias. Las estrategias de seguridad que se han estado llevando a cabo en el Estado, la regidora dijo, no han funcionado. Es por ello el alto índice de violencia en todo el Estado. Definitivamente está mal lo que está pasando ahorita, pero yo no te digo si es porque estén haciendo las cosas bien o mal, si las estrategias, insisto, no están funcionando esas estrategias. Con información e imágenes de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairán y Palacios.